Vamos a bailar y como suena bonito, échale paisano Y vamos a bailar con el ritmo y sabor de la cumbia listera Con el ritmo y sabor Con el ritmo y sabor de la cumbia listera Con el ritmo y sabor de la cumbia listera Con el ritmo y sabor de la cumbia listera Con el ritmo y sabor de la cumbia listera Con el ritmo y sabor de la cumbia listera Con el ritmo y sabor de la cumbia listera Con el ritmo y sabor de la cumbia listera Con el ritmo y sabor de la cumbia listera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!